Ante los constantes abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos por miembros de la Policía Municipal, estos serán certificados. Así lo contempla la nueva ley de la Policía que se encuentra en pleno debate en el Congreso Nacional y que fue una recomendación precisa hecha por la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional. Para este fin, será creada la Dirección de Control de los Servicios Privados de Seguridad y otros servicios, que además de regular y controlar las empresas de seguridad privadas, tendrá la responsabilidad de establecer memorando de entendimiento o alianzas estratégicas a través de convenios y acuerdos con las municipalidades. El objetivo es determinar mecanismos de selección, evaluación y capacitación de los agentes de la Policía que costeen las municipalidades con sus propios fondos. En el municipio del Distrito Central hay unos 60 policías municipales y casi a diario se reportan incidentes de estos agentes con la población capitalina. Además de ser certificados, quienes quieran ser policías municipales deben ser sometidos a los procesos de certificación vigente en el Instituto Tecnológico. Así lo indicó Omar Rivera, representante de la Comisión Depuradora.